Dedicado a los changarines del mercado de abasto de Villa María. Un, dos, tres, ¡cáll! Agarré mi canasto y me fui temperadito al mercado de abasto a comprar verdurita porque palayao no me alcanza la guita y pensando si compro lechuga o tomate o me como una mista o me lanzo a la pista o me compro manteca o me chupo una y no saben con quién me encontré con la, con la bocacha, el picucha, la guita, gareca, el puchero, perico, cachete y el peinecucha, el perro, el galgo, la vaca, el yancul, buen, sin rompe, el dore, patadero, silbaroja cachico y despeinado, el hurraca y el fino cuchuflito, la víbora, el zorro y Jesús y Jesús y el guapo hueso de goma, el budín, la pupera, el lámpazo, peñullo, piñero campeón y falasca, cutolengo, el becacha, el de cabeza y el gali careculo, el tordo, la luna y el suaje el costilla, el reta, el morse, el peludo percheron, el mentira, el locho y la sosa y la sosa quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el fatiga a mi hermano el oreja a mi viejo, a mi vieja a mi tío, a mi tía a mi hermana el tercita a mis doce sobrinos al amor que me espera al fiscal esteracera al amor que he perdido al que no he conocido y a cualquiera que pase un saludo cordial